El 13 de diciembre, nuestra iglesia recuerda a Santa Lucía de Siracusa, mártir, año 304, Italia. Lucía significa la que lleva luz. Nació y murió en Siracusa, ciudad de Italia. Dicen que cuando era muy niña, hizo a Dios el voto o juramento de permanecer siempre pura y virgen, pero cuando llegó a la juventud, quiso su madre, que era viuda, casarla con un joven pagano. Por aquellos días la mamá enfermó gravemente y Lucía le dijo, vamos en peregrinación a la tumba de Santa Águeda y si la santa le obtiene la curación, me concederá el permiso para no casarme. La madre aceptó la propuesta, fueron a la tumba de la santa y la curación se produjo instantáneamente. Desde ese día, Lucía obtuvo el permiso de no casarse y el dinero que tenía ahorrado para el matrimonio lo gastó en ayudar a los pobres. Pero el joven que iba a casarse con ella dispuso como venganza acusarla ante el gobernador de que ella era cristiana, lo cual estaba totalmente prohibido en esos tiempos de persecución, y Lucía fue llamada a juicio. El juez se dedicó a hacerle indagatorias y trataba de convencerla para que dejara de ser cristiana. Ella le respondió, es inútil que insista, jamás podrá apartarme del amor de mi Señor Jesucristo. El juez le preguntó, ¿y si la sometemos a torturas, será capaz de resistir? La jovencita respondió, sí, porque los que creemos en Cristo y tratamos de llevar una vida pura, tenemos al Espíritu Santo que vive en nosotros y nos da fuerza, inteligencia y valor. El juez entonces la amenazó con llevarla a una casa de prostitución para ser irrespetada. Ella le respondió, el cuerpo queda contaminado solamente si el alma consiente. Santo Tomás de Aquino, el mayor teólogo de la iglesia, admiraba esta respuesta de Santa Lucía. Corresponde con un profundo principio moral, no hay pecado si no se consiente al mal. No pudieron llevar a cabo la sentencia, pues Dios impidió que los guardias pudiesen mover a la joven del sitio en que se hallaba. Entonces, los guardias trataron de quemarla en la hoguera, pero también fracasaron. Finalmente, la decapitaron, pero aún con la garganta cortada, la joven siguió exhortando a los fieles para que antepusieran los deberes con Dios a los de las criaturas, hasta cuando los compañeros de fe que estaban a su alrededor sellaron su conmovedor testimonio con la palabra, Amén. Desde los años antiguos, se tributaba culto a la Santa de Siracusa. En el siglo VI, se le veneraba ya también en Roma entre las vírgenes y mártires más ilustres. En la Edad Media, se invocaba a la Santa contra las enfermedades de los ojos, probablemente porque su nombre está relacionado con la luz. Ello dio origen a varias leyendas, como la de que el tirano mandó a los guardias que le sacaran los ojos y ella recobró la vista. Se le representa normalmente con una espada que le atraviesa el cuello, una palma, un libro, una lámpara de aceite y en ocasiones también con dos ojos en un platón. Santa Lucía bendita, concédenos desde el cielo, que nos envíe Dios sus luces para ver siempre lo que debemos hacer, decir y evitar, y hacerlo, decirlo y evitarlo siempre. Por Jesucristo nuestro Señor, Santa Lucía, ruega por nosotros. Amén.